Gypsy Rose Blanchard es la víctima más famosa del síndrome Munchausen por poder, que por sí mismo el nombre del síndrome está súper fuerte, pero no es para menos. Se trata de cuando un cuidador o padre inventa que su hijo tiene problemas de salud para obtener control sobre el hijo y atención, empatía y beneficios económicos de los demás. Es justo lo que hizo Didi Blanchard, la madre de Gypsy Rose, con su hija durante toda su vida. Esta niña que ven aquí estaba completamente sana, pero su mamá le hizo creer a ella y a todo el mundo que tenía leucemia, asma, epilepsia, discapacidad auditiva y visual, retraso mental, que estaba paralizada de la cadera para abajo, que necesitaba alimentación por sonda, entre muchos otros padecimientos. No me cabe en la cabeza cómo una madre le puede hacer tanto daño a su hija y es lo más irónico de este caso porque no es como otros que hemos hablado en este canal de padres o madres que abandonan, que dejan sin comer, que no le ponen atención a sus hijos. Aquí es todo lo contrario. Una sobreprotección que ejercía Didi sobre Gypsy, pero de la forma más perversa que se puedan imaginar, que todo esto acabó con que Gypsy mató a su madre para poder liberarse del secuestro en el que la tenía y fue encarcelada por ocho años. Para algunos un encarcelamiento justificado, para otros una injusticia, ya que ella definitivamente es una víctima. Pero hoy que tiene 32 años acaba de salir de la cárcel y se ha convertido en toda una celebridad de internet, pasó de tener 1.2 millones de seguidores en Instagram a 6 y medio al volver a subir contenido como una mujer libre. Que en este video les voy a contar todos los detalles de esta terrible situación. Pero antes de hablar de cómo no sobreproteger a tus hijos, les quiero hablar de cómo sí proteger tus datos y tu conexión a internet con el patrocinador de este video, Surfshark VPN. Con Surfshark puedes enmascarar lo que haces en internet y así conectarte de forma segura a redes públicas por si eres de esas personas que te gusta trabajar desde cafeterías o viajas constantemente. Y hablando de viajes, también con Surfshark VPN puedes viajar virtualmente por el mundo para tener acceso a contenidos no disponibles en tu país o a mejores ofertas en hoteles, coches y vuelos cambiando tu ubicación. También en el mismo servicio incluyen antivirus, alertas y búsquedas que te proporcionan aún más seguridad. Así que no olviden echarle un vistazo y si utilizas el código MAKICIENTA te darán hasta 6 meses adicionales gratis utilizando el link en la descripción. Lo mejor es que incluye 30 días de garantía con devolución de dinero por si no te convence. Muchas gracias Surfshark por colaborar con este canal pero sobre todo gracias a ustedes que con su apoyo esto es posible. Didi Blanchard Para entender la situación que Gypsy vivía con su madre primero tenemos que hablar de la madre, de Didi. Todos la describen como una mujer malvada y carente de salud mental. Era una chica que desde pequeña buscaba controlar a todos y siempre quería que las cosas salieran como ella decía si no se molestaba y se las cobraba a los demás. Según lo que cuentan todo venía de su madre la abuelita de Gypsy Rose quien además de ser una mujer mentirosa también era una mujer cleptómana es decir robaba de todo comida, dinero, hasta ropa usada de la lavandería. Así que Didi heredó muchos de estos comportamientos pero ella era más astuta y planeaba las cosas con más maldad. La familia cuenta que la madre cayó enferma y como Didi había trabajado como enfermera ella se encargó de cuidarla pero no la cuidó nada. La acusan de haberla dejado sin comer así que la señora murió muy rápido lo cual hizo que la salud mental de Didi empeorara y he escuchado comentarios de personas que dicen que Didi era la madre ideal pero no para Gypsy sino para una hija que en realidad estuviera enferma por todos los cuidados entre comillas que le dio pero esto que le hizo a su madre es una muestra de que en realidad ella no es una mujer que nació para cuidar enfermos ni nada de eso era una mujer compulsivamente mentirosa y manipuladora. Cuando tenía 24 años conoció a Rod Blanchard el padre de Gypsy cuando él tenía 17 creo que todos podemos entender por qué buscó relacionarse con un hombre mucho menor que ella que con uno de su edad pero no le dijo la verdad completamente se quitó edad le dijo que tenía 21 años se conocieron en un boliche salieron un par de meses y Didi resultó embarazada. En entrevistas que ha dado Rod no dice que haya estado enamorado de Didi pero más que nada sintió el compromiso de casarse con ella al ser un chico criado de forma conservadora así que con menos de 18 años él ya estaba casado y esperando una hija. Al poco tiempo de convivir con ella Rod dice que empezó a notar comportamientos muy extraños en Didi como que le gustaban los temas oscuros que hacía brujería que tenía una tarántula de mascota obviamente no todas las personas que tengan una tarántula de mascota son personas malas ni mucho menos son simplemente las cosas que menciona Rod que le parecían comportamientos extraños en Didi. Gypsy Rose Nació en julio de 1991 y al muy poco tiempo Didi comienza a inventarle problemas de salud a su hija solamente tenía tres meses de edad cuando convence a su esposo Rod de llevarla al hospital porque supuestamente la bebé presentaba apnea del sueño o sea que no podía respirar mientras dormía y así fueron muchas noches en las que ambos la llevaban al hospital y le conectaban aparatos a la niña a pesar de que los indicadores no mostraban que tuviera ningún problema y de ahí surgieron muchos más supuestos síntomas y enfermedades como que tenía un desorden en sus cromosomas y distrofia muscular y ustedes se preguntarán ¿y cómo le hacía Didi para convencer a doctores y demás personal de salud de que su hija tenía esas enfermedades de las que ni siquiera presentaba síntomas? y es que Didi era muy astuta cuando un doctor la empezaba a cuestionar y no le daba la razón en lo que decía que tenía su hija ella cambiaba de doctor rápidamente buscaba no tener antigüedad con ningún doctor para que así no hubiera un registro cronológico de la salud de su hija y además aquí en los Estados Unidos la verdad es que a veces es muy fácil el conseguir medicamentos se tratan enfermedades y demás problemas solamente con síntomas que el paciente dice tener no estoy diciendo que en todos los casos pero comúnmente sí puede pasar los reportes médicos se basaban más en la madre dice que la niña tiene esto que en estudios clínicos reales y lo peor de todo es que los medicamentos que le administraban eran tan fuertes que por supuesto provocaban efectos secundarios y estos efectos secundarios eran los supuestos síntomas de las enfermedades que le inventaba la madre así que médicamente esta niña estaba en un círculo vicioso del que su madre no la dejaba salir si a un bebé le dicen desde pequeño tú no puedes caminar porque tienes atrofia muscular ese niño no va a caminar correctamente y esto se lo dijo Didi desde que Gypsy comenzaba con sus primeros pasos de hecho en este video podemos ver como ella está con unas clases de baile o de danza algo así y todas las niñas alrededor de ella están bailando o están paradas como si nada y ella está postrada en el piso porque su madre le hacía creer que ella tenía atrofiados los músculos el matrimonio se volvió insoportable para Rod y decidió divorciarse no por las enfermedades de su hija él realmente creía en las mentiras de Gypsy pero por motivos personales ya no quiso vivir con su esposa y la relación de Gypsy y Rod se enfrió muchísimo si se veían de vez en cuando dice que se reunían en un McDonald's pero que Gypsy actuaba muy extraña como si le tuviera mucho miedo que temblaba cuando él le hablaba y que era muy callada la realidad es que Didi había estado envenenando la mente de su hija diciéndole que su padre era un abusivo que le quería hacer daño que era lo feroz que no la quería que la había abandonado así que lo mejor era que no confiara en él además Didi culpaba a Gypsy de que su padre la había dejado le decía como no fuiste el varón que tu papá quería él se quiso divorciar culpando a su hija de algo sobre lo que no tenía ningún control ni responsabilidad y es que sí a Didi no le convenía que nadie estuviera cerca para cuestionar sus acciones además sacó a su hija de la escuela nada más estuvo hasta el segundo grado porque como les digo entre menos gente estuviera alrededor de Gypsy mejor en una ocasión Gypsy se encontraba jugando en la motocicleta con su abuelo pero ella se cayó de la motocicleta fue una herida muy ligera en las rodillas pero fue el pretexto perfecto para que Didi le entregara una silla de ruedas y le dijera a Gypsy que los doctores decían que ella nunca podría volver a caminar Gypsy tendría como siete u ocho años en este momento y aceptaba todo lo que su mamá le decía no feliz ni mucho menos pero ella confiaba que su mamá realmente quería lo mejor para ella que no se supone que las madres eso hacen entonces se creía este cuento de que todo era por su bien los gastos se empezaron a apretar a pesar de que Rod si era un padre responsable al menos con el dinero de la manutención de su hija todos los meses mandaba mil doscientos dólares al mes pero a Didi no le eran suficientes así que se fue a vivir a la casa de su padre quien ya vivía con una esposa se había vuelto a casar y a Didi no le caía para nada bien su madrastra así que empezó a envenenarla en sus comidas con una herbicida lentamente para que nadie se enterara y la madrastra comenzó a desarrollar síntomas de alguna enfermedad crónica y esto no era todo además le robaba a su padre y a su abuelo sacaba tarjetas de crédito a nombre de ellos que por supuesto nunca pagaba y emitía cheques sin fondo cuando la familia se dio cuenta de todo esto que la cuestionaron por las supuestas enfermedades de su hija cuando ellos pensaban que no tenía todo lo que decía y también por el envenenamiento los cheques las tarjetas ella lo que hizo obviamente fue hacerse la víctima y huir escapó con Gypsy a Nueva Orleans aislamiento en Nueva Orleans fue más fácil para Didi seguir construyendo su red de mentiras ya que nadie las conocía y los doctores confiaban en su palabra les dijo que su hija no escuchaba bien y que tenía convulsiones constantes así que ya se imaginarán viene una lluvia más de medicamentos siempre les decía a todos que Gypsy solamente tenía la capacidad mental de una niña de 7 años así que ella era la que hablaba con los doctores y le daba una muñeca a Gypsy para que jugara con ella si el doctor le preguntaba algo que ni siquiera lo mirara a los ojos que se concentrara en jugar con su muñeca y algo muy importante que nunca moviera sus piernas si en algún momento Gypsy hablaba Didi la sujetaba muy fuerte de la mano como una forma de control para recordarle que no debía hablar de más y hay muchas imágenes donde Didi está tomando a su hija de la mano hasta en situaciones que parecieran ser como relajadas de celebración Didi no podía dejar que Gypsy olvidara quien tenía el mando un control psicológico muy fuerte y vean este clip donde Didi comenta que está nevando afuera que ella se quiere quedar en casa y creo que abajo de las cobijas o algo así y si Gypsy quiere salir el perro se encargará de ella y ni siquiera se nota como una amenaza porque Gypsy se empieza a reír pero a mí me parece algo muy malvado decirle a un niño está nevando no estoy bromeando así que me quedaré debajo de mi frazada eléctrica y no pienso salir ella si quiere salir no va a suceder el perro se haga cargo de ella ¿aún estás grabando? y lo más doloroso es que el abuso no quedaba ahí sino que también era físico Gypsy recuerda ocasiones en las que su madre la golpeaba con ganchos de ropa o con su propia mano ni tampoco podía hablar con nadie a solas siempre estaba Didi presente supervisando las conversaciones y ya saben tomando a su hija de la mano la primer cirugía de la que Gypsy tiene memoria es la cirugía para colocarle la alimentación por sonda que es una cirugía muy dolorosa ya que no le colocaban anestesia y además la tenían que estar reemplazando cada seis meses imagínense cada seis meses pasar por un dolor impresionante y por ahí le suministraban sus alimentos Pideashur que era este alimento líquido para niños cuando ella podía comer perfectamente imagínense nada más alimentarla por sonda me parece hay una cosa muy fuerte y también por ahí Didi le suministraba sus medicamentos los tipos y dosis que ella quería porque Gypsy ni siquiera se daba cuenta ella lo hacía mientras Gypsy dormía entre tanto que le daba también le daba Xanax que es un medicamento para tratar la ansiedad y que obviamente hace a los pacientes más dóciles así era más fácil para Didi controlar a su hija y que su hija cooperara con todo lo que ella quisiera el huracán Katrina que azotó a Nuevo Orleans en el 2005 fue muy destructivo incluido el departamento donde vivían Gypsy y Didi pero lejos esto de ser algo negativo para Didi le vino perfecto como anillo al dedo para inventar que todos los récords médicos de su hija se habían mojado y armar la historia de la madre soltera que no tiene dinero no tiene recursos y tiene una hija enferma y discapacitada decía que el padre de Gypsy Rose era un hombre alcohólico y abusivo al que nunca le importó la enfermedad de su hija y por supuesto no les enviaba ni un dólar con esta historia se ganó la empatía de la gente del nuevo lugar al que llegaron a vivir Springfield, Missouri ahí el apoyo fue muy bonito la comunidad se organizó para ahorrar y darles apoyos hasta les construyeron una casa con una rampa para discapacitados y una tina para baños calientes que por supuesto Didi podía utilizar para Gypsy también recibían dinero en efectivo boletos para conciertos viajes a hospitales infantiles o viajes a las casas de Ronald McDonald y lo que más le gustaba a Gypsy viajes gratis a Disneylandia ¡Hola a todos! ahora estoy en el castillo de Cenicienta comiendo un puré de patata real de hecho Gypsy dice que su cuento favorito es el de Rapunzel y creo que todos entendemos el porqué el cuento de la princesa encerrada en la torre por una mujer malvada que la tiene aislada del mundo con todo esto no quiero eximir de responsabilidad a su padre creo que a él le faltó mucho estar al pendiente de su hija preocuparse por ella hablar con ella y más si es que creía que su hija estaba enferma porque no estaba más presente en su vida debió haber sido un motivo suficiente también para haberlo sometido a juicio por el delito cometido y de hecho él se culpa ahora después de que sucedió lo que sucedió de no haberla ayudado antes desafortunadamente también la negligencia e indiferencia de él fueron grandes factores en esto pero Gypsy no lo culpa dice que su madre era demasiado buena en lo que hacía de hecho cuando Rod llamó para felicitar a Gypsy por su cumpleaños número 18 Didi ni siquiera le dejó que se lo mencionara le dijo que Gypsy creía que tenía 14 años y que él no debía de herir sus sentimientos que iba a ser demasiado traumático si le decía la edad que realmente tenía y por supuesto las intervenciones médicas continuaron ahora vino el invento del cáncer que Didi le rapó el cabello a Gypsy porque de todas formas se le iba a caer el cabello con los tratamientos que obviamente esto pues no era verdad pero lo que sí se le cayó en realidad fueron los dientes por tanto medicamento que le suministraban una noche acudió la policía a la casa de Didi porque recibió un reporte anónimo de lo que estaba sucediendo la verdad no se tiene conocimiento de quién hizo este reporte pero ya se imaginarán la escena Didi se hizo la sufrida de oh no yo solamente soy una madre soltera que cuido de mi hija como ustedes pueden pensar que yo estoy inventando esta situación los mareó con un montón de papeles ahí que le sacó de que es las supuestas enfermedades y demás que los policías se terminaron sintiendo culpables y arrepentidos y disculpándose por haberse presentado en su casa independencia a Gypsy le gustaban las convenciones de ciencia ficción y en una ocasión en el 2011 cuando ella ya tenía 20 años conoció a un chico por internet y quedaron de verse en una convención de estas obviamente no iba sola como les digo siempre iba acompañada de su mamá pero en un momento que Didi se distrajo Gypsy le pudo contar a este chico muy brevemente que sospechaba que todo era una mentira que en realidad si podía caminar y todo esto y él la invita a que se vaya a vivir con él o sea que se escape de su casa y así fue Gypsy llegó a la casa de él a los pocos días porque pidió un aventón con un extraño pero no habían pasado ni cuatro horas cuando Didi llega súper molesta con un acta de nacimiento falsa que decía que Gypsy tenía 16 años y no 20 como en realidad tenía y con este acta de nacimiento comenzó a amenazar al chico que iba a llamar a la policía porque estaba en posesión de una menor de edad etcétera que a Gypsy no le quedó más remedio que regresar a su casa cuando llegaron Didi estaba tan molesta que tomó un martillo y quebró la computadora y el celular de Gypsy y le dijo que si algo así volvió a pasar lo que iba a terminar quebrado con un martillo serían sus dedos fue la etapa en la que se portó más mal con su hija tomó una correa de perro y la ató a la cama por dos semanas y ya sé lo que podrían pensar y por qué Gypsy no llamó a la policía por qué no reportó esto que estaba viviendo con su madre y es que Gypsy sabía que además del acta de nacimiento esta falsa que indicaba que había nacido en 1995 y no en el 91 como en realidad había nacido tenía documentos que indicaban que Gypsy tenía retraso mental entonces por supuesto cuando Gypsy acudiera a las autoridades iba a pasar lo mismo iba a llegar la mamá con un acta de que mi hija está alucinando se imagina cosas yo la cuido yo he entregado mi vida por ella y todo así que en realidad Gypsy estaba completamente sola no tenía ninguna opción ni ningún tipo de credibilidad por parte de nadie como vemos todo el sistema le falló a Gypsy las autoridades por no intervenir los médicos por no darse cuenta y reportar su padre por no haber estado presente y darle la confianza Gypsy dice que se arrepiente el no haber llamado a su padre y haberle pedido ayuda tal vez él hubiera sido la única persona que la hubiera podido ayudar pero tampoco la culpo porque con todo eso que inventaba su madre entiendo porque ella no confiaba en él pasaron los años y Gypsy volvió a conectarse a internet esta vez durante la noche mientras Didi dormía y entró a un sitio de chat para conocer a personas cristianas y conoció a un chico pero de cristiano no tenía nada mi teoría es que él estaba en ese sitio para conocer a mujeres sumisas que estuvieran dispuestas a cumplir sus fantasías y fue precisamente lo que hizo Gypsy se llamaba Nico de John un chico en el espectro autista que no socializaba con nadie por supuesto no es el caso de todas las personas que están en el espectro autista pero en el caso de él sí era muy complicado para él socializar además que los médicos le habían dicho que su mente no se desarrollaría más que la de un chico de 15 años así que Nick compartió su triste historia con Gypsy y Gypsy la de ella con él e hicieron un clic románticamente muy rápido la única referencia que tenía Gypsy sobre el amor pues eran los cuentos de Disney así que ella pensaba que había encontrado a su príncipe pero en vez de ser el príncipe de Rapunzel se parecía más a la bestia porque lo único que quería era usarla al principio sus conversaciones a altas horas de la noche eran tiernas y románticas pero después se volvieron mucho más intensas él le pidió que cumpliera todos sus caprichos y aunque al inicio Gypsy no quería pues terminó aceptando cosa que creo que estaba acostumbrada si toda su vida lo único que había hecho era obedecer y estaba tan enamorada que pensaba casarse con él sin ni siquiera haberlo visto ni una sola vez en persona Nick le dijo que tenía múltiples personalidades y que quería que ella también tuviera múltiples personalidades para que las múltiples personalidades de él tuvieran una novia y bueno ya se imaginarán que Gypsy terminó jugando roles tenía una personalidad que era Kitty la chica tierna Candy la chica sexy o Ruby la chica malvada se vieron por primera vez en un cine Gypsy fue a ver la película de Cenicienta con su madre por supuesto y a Didi obviamente pues no le gustó el muchacho aparte de que Gypsy no le podía contar que ya era su novio que lo conocía desde hace tiempo porque pues se suponía que no podía hablar con nadie por internet así que por supuesto Didi no le permitió volver a verlo fue este incidente lo que hizo que naciera la idea de deshacerse de Didi de una vez para siempre ya que Nick le dijo que él la protegería de quien sea incluso de su madre y así fue la noche del 14 de junio del 2015 Gypsy estaba pronta a cumplir 25 años Nick apuñaba a su madre dormida con el consentimiento de Gypsy mientras ella escuchaba en el baño aunque intentó cubrir sus oídos pues fue en vano después de esto tuvieron intimidad cosa que Gypsy no quería pero era una condición que había puesto Nick a la que Gypsy tenía que aceptar limpiaron un poco y se fueron como si nada pensando que nunca nadie se iba a enterar nueva vida tomaron 4 mil dólares que Didi tenía ahorrados y se fueron a un hotel hay videos que indican que ellos se sentían de luna de miel y es que Gypsy no podía pensar en otra cosa solo podía pensar en que ahora era una mujer libre que nadie más la molestaría que podía caminar y comer algo muy importante y que ya no tenía que lucir sin cabello hasta se compró una peluca por lo que las autoridades enteraron de todo esto es porque ambos sobre todo Gypsy hizo un estado en su muro de Facebook donde contaba muy felizmente lo que habían hecho llamando a su madre perra de verdad que si creo que Gypsy presentaba un grado de sociopatía preocupante como se le ocurre confesarlo así como si nada celebrándolo en Facebook pero recordemos que Gypsy seguía bajo el efecto de los medicamentos que le había proporcionado su madre el Xanax este que les digo que era para tranquilizar y no sentir muchas emociones entonces seguramente además de todo lo que estaba viviendo seguía bajo esta relajación falsa también para las víctimas del síndrome de Munchausen por poder es muy difícil distinguir la realidad de la ficción y es que lo entiendo ¿estoy sana o estoy enferma? ¿mi mamá me quiere o abusa de mí? entonces a la vez no es tan sorprendente que una chica que no tuvo la oportunidad de desarrollar habilidades sociales se haya comportado de esta forma después de todo absolutamente lo que pasó y Nick por su lado tampoco mostraba ningún tipo de remordimiento él también muy feliz contando lo que habían hecho en Facebook los que sí se preocuparon fueron los vecinos quienes hasta pensaron que le habían hackeado su cuenta o no sé que algo pasaba así que llamaron a la policía y ellos al entrar a la casa descubrieron todo desafortunadamente Didi era una mujer tan repudiada por todos que a nadie le dolió la noticia de la familia de ella nadie quiso pagar por el funeral y cuando les iban a entregar las cenizas les preguntaron quién se va a quedar con las cenizas la hermana contestó tírenlas por la taza del baño personalmente nunca había escuchado de una persona que a este grado llegara que absolutamente nadie le importara y eso habla del tipo de persona tan nefasta que era Didi la policía rápidamente localizó a Nick y a Gypsy quienes ya se encontraban muy felices de la vida como si nada en la casa de los padres de él en Wisconsin y cuando le preguntan a Gypsy si ella había hecho eso ella lo niega rotundamente pero no contaba con que la policía tendría acceso a los mensajes con Nick a todo el historial de cómo planearon todo así que después de que las autoridades analizaron la complejidad de este caso esta relación de madre e hija y todo le dieron 10 años de cárcel que en mi opinión a pesar de que estuvo tan mal lo que hicieron y por supuesto no me parece algo correcto no merecía a ella pisar la cárcel pero fue este el balance que encontraron los jueces ante el hecho que habían cometido y a la vez creo que su tiempo privada de su libertad le sirvió para descubrirse a sí misma para tomar clases para crecer y madurar y lo hizo una buena transición entre el control de su mamá y la libertad Nick en cambio recibió una pena mucho más fuerte toda la vida en prisión la familia de él está sumamente molesta con Gypsy dicen que ella fue la que lo enredó y lo enamoró y que le arruinó la vida a su hijo porque lo que él hizo simplemente lo hizo manipulado y por amor pero la realidad es que esta idea era más de Nick y cumplir sus fantasías que de Gypsy él ya tenía un pasado delictivo con temas desde mucho antes de conocer a Gypsy y hasta había estado en la cárcel creo que si Nick nunca hubiera llegado a la vida de Gypsy esta situación nunca hubiera pasado y curiosamente mientras todos los reos cuando entran a cárcel pierden mucho peso por la situación tan traumática para Gypsy era todo lo contrario ella se sentía como en un paraíso y mientras los demás adelgazan ella ganó 6.5 kilos de peso porque por fin podía comer libremente y por eso hoy cuando le preguntan ¿crees que 8 años de cárcel fueron mejor que 8 años de la vida que tenías antes? ella sin dudarlo contesta que sí ¿crees que 10 años en prisión son mejores que 10 años más de la forma en la que tenías que vivir? sí lo son sin embargo a pesar de todo esto Gypsy hoy que ha reflexionado tanto las cosas dice que no está contenta de que su mamá no esté viva y que es irónico como ella a pesar de que lo planeó nunca en realidad quería que pasara ¿estás contenta de que tu mamá ya no está aquí para ver más de ti? sí pero al mismo tiempo no estoy contenta de que esté yo no quería eso sé que suena extraño planear algo y dar los pasos para que suceda y al mismo tiempo desear que no suceda en la cárcel conoció a un chico del que se enamoró Ryan Ardenson y se casaron ahí mismo en prisión en el 2022 hoy es una mujer casada libre y quiere dedicar su vida a ayudar a las personas víctimas del síndrome de Munchausen por poder quiere decirles que no están solos como ella en algún momento se sintió y cree que compartiendo su historia así habrá muchas menos didis en el mundo y definitivamente creo que sí entre más sepamos que estas cosas pueden pasar y desafortunadamente según estadísticas las mayores personas que ejercen este tipo de control o que padecen este síndrome son mujeres son madres que imponen esto sobre sus hijos o hijas para tener este tipo de beneficios y desafortunadamente cada vez se está haciendo más común según expertos en psiquiatría las redes sociales pueden alimentar este síndrome ya que pueden usarlo como forma de ganar seguidores dinero o simplemente atención existen grupos de acceso instantáneo y de apoyo infinito que orarán y llorarán contigo si dices que tu hijo está enfermo según lo dice el psiquiatra Feldman ella está alzando la voz lanzando un libro este 9 de enero se hizo público el cual quisiera leer pero a la vez sé que va a ser una lectura súper fuerte y triste que no sé si esté preparada para eso pero definitivamente creo que vale la pena también está trabajando en un documental con Lifetime y hasta quiere colaborar con Kim Kardashian para hacer alguna reforma ya ven que a Kim Kardashian le gusta eso las reformas del sistema judicial para ayudar a las personas también que están presas por algún motivo relacionado con este síndrome y es que sí de verdad que ha pasado a ser toda una celebridad también quiere conocer a Taylor Swift porque le encanta su música sobre todo la canción de Karma y creo que todos sabemos por qué le gusta esa canción en particular y es que me parece como una mujer que acaba de nacer como que está experimentando el mundo por primera vez porque después de estar todo el tiempo secuestrada por su madre ahora estuvo en la cárcel y por fin es como una niña que se está dando cuenta de cómo funciona el mundo y las redes sociales y todo eso y tanto ella como su esposo se ve que están súper emocionados de recibir tanta atención dice que lo que más le molesta y que espera que la saquemos de ahí es de ese enfrascamiento en la que la resumió su mamá a una niña que no ha madurado que está enferma manipulada y demás y que ahora ya es una mujer madura esperemos que sí aunque pienso que por lo que pasó es tan fuerte que definitivamente espero que encuentre ahora el esposo no sé una persona que en realidad la amé la apoye y que pueda superar todo lo que vivió con ayuda psicológica otra niña a la que su madre le hizo muchísimo daño es Brooke Shields que la situación por la que ella vivió siendo la niña considerada la más bonita del mundo no fue absolutamente nada fácil que también esa es una historia impresionante corran a ver este video nos vemos allá muchas gracias Source Shark por haber patrocinado este video recuerden toda la información aquí abajo también gracias a los miembros y gracias a todos ustedes que por el simple hecho de estar ahí viendo ya cuenta su apoyo y cuenta muchísimo y nos vemos muy pronto en uno próximo adiós ¡Gracias!